Nathina, Nathina, dime María Hoy estoy honey, me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir, sabes que estoy ready, así que papi Con el fin pa' que llegue al delito, sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte, vale, truquito, pa' que si no te grita, yo no me quito Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita, esos mexicanos que vuelvan y lo repitan, qué rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita, y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica Baby me tiene lunática, yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica, solo la resolvemos en la cama con práctica Practica frenética, no tocamos y hay descarga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica, solo una, las demás son réplicas Nos vamos pa' lo oscuro, calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro, este culito se queda en tu disco duro Oh, 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 nos vamos pa'l infierno si Dios nos viera Oh, 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 te gana el cielo si haces todo lo que yo quiera Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita, y de esos mexicanos que vuelvan y lo repitan, qué rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se coma esta boquita, y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos, no llegué tarde, ven y enséñame los requisitos La dura de la dura, papi, yo no compito, y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gustan mis piquetes de bory dominicana, te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se lo gana, pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, si quieres yo quiero, papi yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das, que la gatita salió a cazar Oh, 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 contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 te ganas el cielo si has hecho lo que yo quiera Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita, y de esos mexicanos que vuelvan y lo repitan Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita Qué rica No, Tina No, Tina No, Tina Dímelo, María Nos fuimos viral En el mundo entero Pina Records Hear this music